¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, a ver, ¿qué, qué, qué? ¿No vi qué decía? Cerrado, ok Oh, drawing, ojos Los ojos en la puerta ¿Hay qué? Ah, ok A ver, usar no se puede Supongo que hay que pintarlos con esto Mierda, ya no sé qué hacer aquí, güey No, el pinche sonido está de Bien culero, güey Estuve broken Puta, no, no me suelta que me maya Tengo que ir por las piñas Digo, no sé si puede ir todavía Puta, ¿qué hago aquí? Por aquí ya no hay verga que paso Voy a salir ese culero otra vez A ver, ¿cuándo salir? Usar Qué poca madre Main door ¿Qué habrá algo? Un poquito de eso Otro Para cortar carne Dice esto O sea, aquí destazaban En los cochipuercasos A ver Si tiene agua No sé qué hay que hacer No sé qué hay que hacer A ver, a ver ¿Qué, qué, qué? No, tengo ni idea No empieces de culeros Vale madre No sé qué pedo con esto Ay, perdón También por el audio Distorsionado del capítulo anterior La verdad es que cuando uno grita Lo que hace el micrófono Pues absorbe el sonido malo Por eso se escucha así feo Ahorita no tengo Bueno, los tengo aquí Los audífonos Tengo aquí los audífonos Pero no sirve el micrófono Por alguna razón No sé Está nuevo Solamente No sé qué pasa Y también pues no he tenido tiempo De De checar Que es lo que Lo que está fallando Condición Tengo tirado a la mierda A ver Aquí tengo una idea de algo No No quiero ni pasar por ahí otra vez La neta Es que sí me espanto bien Pulero A ver Vamos a leer Esa pinche nota Sangre Voy a apretar el agua Para limpiar el agua Para limpiar el agua Ok Bueno ya empezó la música Esa Significa que no hay tanto pedo No se puede No entiendo que hay que hacer ¿Qué es eso? Oh no mames Oh no mames No mames ¿Qué es eso? Ay güey ¿Qué verga es eso? Pinche Ven ¿Por qué no quería pasar por aquí? ¿Qué pedo? Se apagó la luz Si pinche sombra acá De mierda Ay hijo de No mames Ok Ya no tengo muchas ganas De jugar en estos momentos Bueno vamos a pasar Ya hay chingues No mames ¿Qué pedo con eso? A ver Pinches fantasmas Del demonio No pero ya chingues Son madre Esto ven Como Walter Rung Ah Fue el humo Lo que se me acercó ¿Vieron? Condición Fix Ok No sé ¿Qué pedo? Pero bueno ¿Habrá que quemar algo? No sé ¿Qué hay que hacer? Oh ¿Y esto? Bad luck You're keeping Discover Rancher Warehouse Es una bodeguita Esto Pick up No ¿Qué pedo? No Pero está a la mano ¿No? ¿Cómo? Verga El cuchillo ¿Qué pedo? ¿Qué es esto? A huevo que es por aquí ¿Eh? A ver No Ninguna De esas La pinche rama No 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 ¿Qué es lo que quieren que haga? Esa puertita es como allá afuera Hay que utilizar algo, no sé, una mamada No ¿Esto? ¿Será? Esa es presa, current location Es que es lo mismo que está ahí, güey Pero es que ya no hay nada que hacer ¿Qué da esta madre? ¿Será con agua? No, pues es que no tengo otra cosa Oh, ya sé, a ver, espérame Levántate ¿Qué puedo con esa? No, esa mamada que salió ahorita ¿Qué pedo? ¿Dónde estaba esa madre? La puta mesa Ah, está hasta acá Pendejones, le di la vuelta Ok No, pues no ¿What? Lo atravieso, vieron Eh, lo estoy atravesando ¿Qué pedo? Se escucha como si alguien viniera, güey Es que hay algo Algo tiene que ver ahí, eh La cosa que son Concreto Cementel La nueva línea La nueva línea De Stucci Eco Compatibili Pero reconstruir El Greenwood No, pinche música No empieces Cuando empiezo la música ¿Qué pedo? ¿Qué fue eso? ¿Me movieron? Chinguen a su madre De puta Prefiero leer aquí Los pinches costales Que otra cosa De repente Me movieron de putazo Una latita Es que no puedo Dejar de grabar este Porque saben Cuál es el pedo ¿Qué? No Dejo de grabar Y no se No se guarda Esta madre Puta Viejo Orso ¿Será que Hace algo con esto? No le verga No le verga la vida Porque miren Por ejemplo También hay unas velas Como chingan carajo ¿No me puedo llevar la llave? A lo mejor era la pinche llave ¿No? Examinar No Saben que ya no Si no no se puede hacer nada Ya yo creo que hasta aquí Vamos a sacar los gameplays De esto Porque pues Les digo O sea no hay una guía Que te diga Bueno pues Toma la carnal Tienes que hacer tal cosa Y ya puedes pasar ¿No? Videos de estos No hay A ver Primero lo primero Vamos a ver Oh ya sé Que Podría ser Examinado Está cerrado Wow Se me hace que la llave Era para esta puerta Hojas de colores Coleccionadas ¿Para qué son? Bueno ya vimos Que para eso No son Otras Va a pasar por aquí Chingada madre Para acá tampoco son Ya habíamos visto Para la misma mesa Podría ser No Vale a madre Tan chiquito este pedo Y no puedo pasar Uy wey Que verga es esto ¿Por qué se reflejará Esa madre ahí? Oh Como mames tú Quién sabe Miren aquí Una marca Lo puedo ¿Qué es lo que está tirado? ¿Serán esas hojas De colores? A ver Hojas de árbol De colores No tienen ni una puta idea ¿Será aquí? No A ver No No Es examinado ¿Ser? No ¿Pick up? No Ah que la chingada No sé Que chingada Esa es esto Finche sacrificio Menos ¿Qué quieren? ¿Qué quieren aquí? ¿Qué quieren aquí? Usar ¿No? Ah que el año Ganó No entiendo ¿Qué hay que hacer eh? ¿Quemar algo? ¿Pero qué podemos quemar aquí? Espérate Esta madre Se supone que es agua O sea Pero Es que si fuese gasolina ¡Cabum! Oh Que la verga Este güey con toda esa altura Espérate Tu madre ¿Qué? ¿Pero? Puede ser la chingada Puto ¿Qué será lo que tengo que hacer Banda? Es que no quiero dejar A los gameplays Así tan Como así Es lo que está tirado En el pinche suelo Son rocas Plantas Oh Que vergas Eso Es eso Es eso Es eso Se me hace Bueno no A ver No chavo Me dice No Estás chavo Chavo Estás pendejo Estás pendejo De leno ¿Qué se escucha? Chinga su madre Hasta romperla ¿No? Las escaleras Las escaleras No me las podré llevar Chinga ya había abierto ¿No? Yo vi que ya había abierto Que la verga Se mueve la pinche suelo No se puede hacer nada Agua Tiene algo que ver Con la puerteta Acá Y las demás Pendejadas Pero no me dejó moverlo Ah Que la llaga Sacrificio humano ¿No? ¿Qué pedo? Bueno no se puede Pinche rama del demonio No se puede Oh Que la verdad Agua Yo te El cuchillo No música No empieces No empieces No se Que pedo No lo encuentro Que pedo Que hacer aquí Aquí ya me trabé Igual ya me quedo aquí encerrado Y me hace mal el güey O algo No se No se Santos ¿Puedo poner el Santos? Aquí O algo así No se 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 Aterrar el cuchillo Con sangre Puta Pinches gameplays Nos verán A mi verga Ah Que la Punta del pie Que daño No pues no banda Yo creo que hasta aquí Vamos a dejar estos gameplays La verdad es que ya no le encuentro Pa' donde Ni que Ni que Ni que hacer Ya hice todo lo que se me ocurrió Y no pasa ni madre No es que haya que quemar estas tablitas Pa' que haya luz O algo Pero no creo La neta No hay nada Pinches piedras Pinches piedras Yo decía que esto de las pinches hojas ¿Por qué? No no wey No pasa nada Ay que la burger boy Es que está muy oscuro también A ver ¿No ven algo ustedes por ahí? Digo supongo que no ven ni madres Igual que yo Pero No está abierta Ah Ya me cerraron la puerta Miren que chiles Hijo de su puta madre Espérate Esto es broken Ya Esto lo vi como mil veces Wey Ya me estoy Artando Tiene una mecánica Medio complicada A veces es demasiado fácil Adivinar las cosas Y a veces Puta madre Ni se diga Bueno pues hacia afuera no abre No pues no Si adentro no Si afuera no Ya me estoy Artando Aquí las tabluchas Tal vez aquí en las tabluchas Hay algo Oh que la verdad Ahí está Oh man Oh mierda Que es ese sonido Puta Ya me atoré Aquí Poco tengo que agarrar una puta lata ¿No sabes? Pinche lata de frijoles De borracho Se traen los pinches borrachos No pero es que no hay nada Espérate Ya me estoy rindiendo Oh Aquí hay algo No No hay nada Vamos a hacer esta misma madre Pues saben que Hasta aquí vamos a dejar Estos gameplays de Ana Así que voy a dejar Este El juego La verdad Y ya no sé Qué más hacer Ya no sé hasta dónde pasar Y qué Qué chingados hacer La verdad Si me metí un par de estos Bien cabrones Esta madre Espero que les haya gustado Si les ha gustado Dejen su like Nos vemos en la próxima Bye 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 bye